Vamos a ver ahora la herramienta de desfasar. Esta nos permite desfasar curvas, crear curvas paralelas. ¿De acuerdo? Entonces, activaré una nueva capa para que se vea en otro color. Y fijaros, el concepto es muy muy simple. Hago clic en desfasar, selecciono una curva y puedo definir qué distancia quiero desfasar. Por ejemplo, un milímetro está bien. Y me dice, bueno, ¿quieres desfasarla hacia afuera o hacia adentro? ¿Veis? Si pulso dentro, me la crea hacia adentro. Si selecciono esta y pulso para afuera, me la crea para afuera. ¿De acuerdo? Normalmente se define por distancia. ¿De acuerdo? Selecciono la curva y le digo esta distancia. Pero también tengo la opción de hacerlo a través de punto. Y decirle, bueno, quiero que sea hasta este punto o hasta un punto hacia afuera. ¿Veis? Digo, quiero que sea paralela hasta aquí. ¿Bien? ¿Se entiende? Distancia, esquina. ¿Qué tipo de esquina quiero? Os lo voy a enseñar en un simple rectángulo. Cuando desfaso hacia afuera, si la tengo en punta, el desfase, la esquina me la hace en forma de punta. Si selecciono y digo redondeado, si os fijáis, la esquina me la hace redondeada. Puedo decirlo que me la haga de forma suavizada también. ¿Vale? Me la hace aún más suave. Esta es la original. ¿De acuerdo? Y por último, en forma de chaflán. Esta para afuera. ¿Veis? Una en forma de chaflán. Una en forma suave. En forma de radio. Y en forma de punta. ¿De acuerdo? Como veis, esto no afecta para los desfases interiores. Solamente para los exteriores. ¿De acuerdo? Entonces, veamos qué podemos hacer aquí. Vamos a hacer un desfase exterior de todas las formas. Por ejemplo, dejarme eliminar esta. Y voy a desfasar 0.75 hacia afuera, pero en punta. ¿De acuerdo? Botón derecho vuelvo a entrar. Esta para afuera. Para afuera. Para afuera. ¿Bien? Entonces, fijaros ahora que puedo seleccionar. Esta y esta. Me voy a boleana de curvas. Y podría decir, bueno, quiero quedarme con esta, 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 esta. Bien. Eliminar todas. Intro para terminar. ¿Se entiende el concepto? Es sencillo, ¿no? Ahora lo que podemos hacer es una extrusión. Esto lo veréis en futuros capítulos. Es decir, que una extrusión de 2 milímetros de altura. ¿Veis? Y ya tendría mi forma en 3D. Lo veremos con más detalle en futuros vídeos. Me gustaría enseñaros una herramienta complementaria al desfasar, que está en artísticos. Que es desfasar múltiple. ¿De acuerdo? Esto nos permite seleccionar varias curvas. Y definir un desfase exterior y un desfase interior. Por ejemplo, podría decir, quiero que exteriormente se desfase 0.75 e interiormente, en este caso no nos interesa ningún desfase, le pondré 0. Pulso intro y, si os fijáis, nos ha desfasado todas las curvas de forma exterior. ¿De acuerdo? De esta manera sería un poco más rápido que la anterior. ¿De acuerdo? Entonces seleccionaría esta y diría quiero esta zona, esta zona, esta, 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 esta. ¿De acuerdo? Exactamente igual como hemos hecho anteriormente. Bien.